La cara a Lozano, pide Damiani, pide también Martínez, balón que va para Federico, la tiene Martínez, Martínez a Damiani, tiene el tiro, va Damiani, tiró, rebotó, captura la pelota, Zavala, Zavala para Jonathan, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Jonathan Rodríguez, castigó desde la frontal, desde fuera del área, se golpea el escudo, infla el pecho nacional en el parque, Zavala que estaba de espaldas al arco rival, lo vio llegar a Jonathan, la importancia de los volantes que se animan a disparar, la metió en el trampero, abajo, junto al palo de derecho de Silva que se estiró, y mire que es largo, pero no llegó, Nacional a los 22, con gol de Jonathan Rodríguez, pone las cosas en su lugar, gana 1 a 0 y está bien. Y es un golazo de Jonathan Rodríguez por la concesión de la jugada, por el paso atrás de Zavala y porque los volantes deben rematar de media distancia, bien, Jonathan Rodríguez le pegó duro abajo contra el palante izquierdo, el palante derecho, para dejar sin asunto el guardameta Joaquín Silva y para que Nacional, que hacía méritos en ese rato, para estar en ventaja, lo encuentre por el volante central, Jonathan Rodríguez lo pone a ganar a Nacional en el parque. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Pasó a ganar Nacional en su casa. Va pelota para Zavala, Zavala para Damiani, está marcando y sacando a medias, el conjunto de plaza tomó Lozano. ¡Gol! Caramola ahí adentro. ¡Gol! Gol de Nacional, Charlie Lozano. Tiró un centro. No creo que ese disparo tuviera pretensiones de arco, porque por la potencia no llevaba fuerza para poder complicarlo el arquero Silva. Pero en el camino encontró el rebote en un futbolista de plaza. Y a los dos minutos, echa por tierra cualquier cambio, cualquier cosa que desde el banco había traído el técnico Fernández y que habíamos comentado con Veiga. Lozano se animó desde la derecha, llegó prácticamente hasta la raya del área. Disparó, encontró premio, carambola ahí adentro. Nacional 2 a 0. Está bien con el trámite. Los tricolores tienen todo abrochado para ganar esta noche. Y un cúmulo de errores una vez más. Zavala se equivocaba, se le entregaba el zaguero y el zaguero despejó mal. Lozano recuperó y la importancia de rematar de media distancia. Sacó el derechazo, la pelota pega el Matías, el abogado descoloca el guardameta a Joaquín Silva y se mete en el fondo del arco del abdón porte. Desde el vestuario, Nacional encuentra el segundo desde el vestuario. Nacional empieza lentamente a bajarle la cortina del partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Sacará Rocedos a 0 Nacional. La reiteración, pero como decís vos, si no es penal, es amolestación para el 29. No se tiró, se zambulló. La verdad, pensó que había una piscina ahí en el área. Bueno, entonces tiene que ser amolestado. Tiene que ser amolestado. Es increíble. Va levantando Rochette. Rochette juega para Lozano. Ahí la tiene Lozano. Lozano domina. Lozano levanta la cabeza. Lozano toca por el medio para Zavala. Zavala otra vez para Lozano. ¿El VAR lo llama? El VAR lo llama. Entonces no se tiró. El VAR lo llama. Y entonces Damián y no se tiró. Te dije. O es penal o es un gran actor de cine. Bueno, por eso dije también. Si no es penal, debe ser amolestado. Si el VAR lo llama es porque algo ve y habrá matonte. Porque la reiteración no se mostró. Se mostró. No se ha mostrado. Ahora veremos si bien definitiva. Pero yo digo, venía con pelota dominada. ¿Tenía necesidad de zambullir? No, no. Claro, claro. Ahora vemos el mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Es penal. Clarísimo de Matías Bogado. Impacta en la pierna de Damián. ¿Le provoca? ¿Le genera la caída? Sí, claro. Claro, porque le pegan la pierna. Pues ya lo tenés. Mirá, ahí va. A donde le pega, es la pierna de apoyo. Y lo desestabiliza por completo. Para mí, es penal. Bueno, el matonte lo va a cobrar. Señoras, señores, hay penal para Nacional. Bogado derriba a Damián. Y me parece que el botija le va a pedir la pelota a Martínez. Lo conversa. Le habla. Le dice, déjamelo. Martínez tiene todo decidido. Me parece que no cambia Martínez su decisión. Creo que además, Federico, por como tomó la pelota inmediatamente, es hoy el encargado. Ante la suplencia de El Colo Ramírez de ser el hombre encargado de rematar la pena máxima. Va al arco Silva. Nacional tiene el tercero. Se va. Nuevo bar sudamericano, Pizzería Minutos conmigo es el mejor competín al paso bar sudamericano. La gina de Carlos María Ramírez y Riviera Indarte. Pedidos en cargo al 23-07-21-45. El Placo Fernández por Pérez. La variante en Plaza Colonia. Arco del Abdón. Federico Martínez para poner el tercero de la noche. Mega 6 limitada de 1987. Líder en soluciones informáticas para penores. Ahí está Matonte hablando con Silva. Viene también a dialogar con el árbitro. El chengue Olivera y el rusito Olivera. Va a prepararse Federico Martínez. Le va a entrar de pierna derecha al número 7. Zapatos naranjas para el media punta tricolor. Le va a dar con corta carrera. Lo mira el arquero. Arco del Abdón. 17 con 40. Puede ser el tercero. Martínez. Gol. Gol. Gol de Nacional. Federico Martínez corta carrera. Tiro seco de derecha al palo diestro del guardameta. Silva que se estiró pero no llegó. Nacional pone el tercero. Y si quiere tiene tiempo para seguir agregando. Más tantos en su haber. Señoras, señores. Martínez lo hizo. 3 a 0 el bolso ante Plaza. Bien rebatado por parte de Federico Martínez. Un penal bien pitado por el árbitro Matonte. A instancia del VAR. Matonte lo había desestimado. El VAR lo llamó. Matonte revisó. Martínez lo cambió por gol. Pierna derecha contra el palo derecho. Hasta allí fue el golero. Pero no pudo sacarla. Y Nacional. Que era mucho más que Plaza. Ahora gana Agusta y golea. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Boca Negra mete una linda bola para Almeida. Lo pone camino por la izquierda. Si va para el medio es el cuarto. Gol en contra Olivera. Gol. Gol de Nacional. Para mí Olivera en contra. El envío. Después de una muy linda pelota. Que puso Boca Negra a correr como puntero Almeida. Llegó con lo justo para sobre el final de la cancha. Almeida a mandar el envío en paralelo. Atropelló el Colo Ramírez. A quien van a saludar todos sus compañeros. Metió el pecho Ramírez. Para empujarla sobre el arco. Pero antes de que ingresara. Nicolás Olivera. Me parece que también entre pecho y abdomen. Termina mandando la pelota en su propia meta. Cuarto de Nacional. Para mí Olivera en contra. Yo no sé si el disparo de Ramírez. Entraba de cualquier manera. Es el cuarto para Nacional. Que a los 41. Se florea en el parque contra Plaza. Un lindo gol de Nacional. Gran pase de Boca Negra. Para que corriera Almeida por el sector izquierdo. El centro en paralelo. La pelota creo que la toca Ramírez. Pero finalmente el chengue Olivera. Que la termina mandando con el pie directamente sobre el arco. Para poner el 4 a 0. Gol en contra de Olivera. Para una goleada realmente impresionante. Del club nacional de fútbol. Gana. Se florea en el parque. Gana justificadamente. Y está bien la diferencia. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Buscaba la pelota Fagunde. Se está recogiendo para Plaza Évere. Évere tira atrás. Va recogiendo el útil Almeida. Pero se duerme. Se la pellizca. Y se la lleva otra vez el nigeriano. Centro. Atacó Bruno. Gol en contra de Perk. Mirá vos. Qué increíble. Gol. Gol de Plaza. Perk en contra. Perk en contra. No lo pudo hacer a favor. Estaba adelantado. Un minuto más tarde. La termina metiendo en su propio arco. En el de la Escarone. Nada va a cambiar. Primer gol en contra en la era Gutiérrez. En este año por el campeonato local. Maxi Perk en contra. Nacional gana. Ahora 4 a 1 ante Plaza. Increíble. Hace un minuto atrás. Marcó un gol a favor de Nacional. Y la posición adelantada. No le permitió que el tanto suba al marcador. En la contracarga. Plaza cargó por izquierda. Por derecha, perdón. Mandaron el centro. La pelota le rebota a Perk. Y la manda al fondo del arco. Cuando no es para vos, no es para vos. No lo pudo hacer a favor. Lo marca en contra. Y le da el descuento al equipo de Pata Blanca. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.